¡Vamos! 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 ¡Vale, chula! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Era el asunto de Domínguez, Nicolón. ¿Qué onda, le digo? ¿Sólo en el teléfono? Sí, mucho. Me pasaba mucho. ¡Gol! 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 ¡Fue, fue, fue! Bueno, después del año que tuviste, ¿terminarlo con este gol? Sí, es importante, es importante recolectar goles, sobre todo después de una lesión, contento, triste, porque a los chicos no se les dio lo que buscaban, pero yo era jugador de fútbol y tuvo que hacer un gol. ¿Cómo viviste eso? Porque vos sabías que, bueno, que argentinos ahora está complicado para entrar al playoff. Sí, lo que pasa es que uno es jugador de fútbol y no puede ir a menos nunca, sobre todo con el club que ama, es una tristeza, pero bueno, aparte la vida del futbolista. ¿Y después del año duro de Estrella, jugar el último partido ya sabiendo que la permanencia estaba asegurada, qué fue? Lo que pasa es que si ganábamos terminábamos en el pelotón de arriba y era algo anímico para nosotros para terminar ahí y no terminar pegadito a la tabla del fondo, así que más que por nada salimos a jugar a ganar por eso. ¿Es justo el empate? Es justo el empate, la verdad que los dos hicimos unas cosas para ganar el partido, pero bueno, terminó siendo empate. Sensación muy amarga, un partido que ya casi lo teníamos ganado, pero bueno, el fútbol es así, el fútbol es así, y ahora nada, tenemos que esperar a que no se nos dé algún resultado para ver si todavía tenemos suerte. ¿Qué crees que les faltó? ¿Les faltó cerrarlo? ¿No cagarse tanto de FAU? Sí, capaz nos cagamos como de FAU al pedo, pero bueno, nada, faltaban 5-1, ya estaba cerrado el partido, capaz nos confiamos que ya estaba terminado y nada, terminó la sexta.